Bueno, más información, volvemos a lo que ocurrió el domingo en las elecciones, los resultados que ya están dados y el panorama que se viene para el mes de noviembre. Mateo Rossi, referente del oficialismo local, quería hacer una reflexión respecto de lo que ocurrió y está en línea. Mateo, buen día, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Buen día, Andrea, para vos, para Tito y para todos los oyentes de la radio. Mateo, bueno, ya pasó día y medio de lo que dejó el resultado electoral del domingo. Contanos cómo se vivió la jornada. Bien, en primer lugar, Andrea, celebrar y poner en valor que el domingo pasado los argentinos y las argentinas hayamos honrado la democracia yendo a votar. Creo que no es un dato menor al cumplirse 40 años de la recuperación de un régimen que con sus defectos y sus virtudes, sin ningún lugar a dudas, es el mejor sistema en el que podemos convivir. Recordar que la participación fue del 77.6% a nivel nacional, superando en 8 puntos porcentuales la de las PASO. Para mí era un dato que no quería soslayar porque, insisto, creo que la mejor manera de celebrar, de proteger y de honrar la democracia es con participación ciudadana y concurriendo a las urnas cada vez que haya que elegir. Si te parece, comenzamos por el ámbito local. Me gustaría hacer una pequeña reflexión también del orden nacional, por supuesto. Sí, cómo no. Como lo anticipé yo en mis redes sociales, creo que con unidad, método y grandeza pudimos construir en Pehuajó un triunfo verdaderamente rotundo. Creo que ha quedado claro que los y las pehuajenses decidieron, eligieron, persistir en la senda del desarrollo y el crecimiento. Ha sido para nosotros una elección muy, pero muy importante y, por supuesto, que la celebramos con mucha alegría y con mucha emoción. Esto en función de varias cuestiones. Creo que si hay un distrito en el que podemos tomar como ejemplo o que es modelo en términos de la unidad en la diversidad es el nuestro, es el de Pehuajó. Creo que junto al intendente Pablo Zurro venimos trabajando de manera articulada, de manera mancomunada, logrando generar permanentemente soluciones a muchas problemáticas en lo personal vinculadas con el mundo de la salud de los adultos mayores a través del PAMI, como nunca antes se había visto. Y eso tiene que ver con que, como en más de una oportunidad te dije al aire, son mucho mayores las coincidencias que tenemos con Pablo que aquellas diferencias que supimos y que aún tenemos, porque cada uno tiene su impronta, cada uno tiene su método y eso me parece sumamente sano y constructivo partiendo de ese esquema, del que son ampliamente mayores las coincidencias, como dije, que las diferencias. Y esto en función de que los dos pensamos, soñamos y queremos el mismo modelo de país. Me parece, y quiero expresarme con mucho respeto, que en la oposición local tal vez contaron los pollos antes de nacer, me refiero a que cuando se elige en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, en realidad no se elige sino que lo que ocurre es que se seleccionan candidatos. La política no es matemática en términos de linealidad, no todo se suma, me parece que eso tuvo que ver con la inexperiencia de la mayoría de los actores políticos que fueron protagonistas al menos en esta elección. Cuando uno se amontona y no se une tras un mismo proyecto político, con una coincidencia ideológica, suceden estas cosas, ¿no? Por eso yo en alguna oportunidad te dije que todo el mundo tiene por supuesto derecho a participar políticamente, a pretender ser intendente o candidato a algún cargo legislativo, pero que realmente creo que es indispensable y que es necesario antes de que eso ocurra tener una trayectoria fundamentalmente de militancia política, de empatía con el otro. Vos no te podés despertar de un día para el otro y a los 60 años darte cuenta de que te importa el partido de Peboajó o de que te importan los trabajadores municipales. Digo, eso tiene que ocurrir antes, tiene que además haber en esa participación, insisto, esta es mi modesta opinión, un componente ideológico que es el más importante porque si no después cualquier gestión cuando se lleva a la práctica termina convirtiéndose en un divague. Porque vos no podés pretender militar una lista con una candidata a presidente y permitir que ni más ni menos que el tercer candidato a concejal que llevas en la tuya milite un corte de boleta. Me parece que ahí es donde se expone o queda de manifiesto el amateurismo político, ¿no? Y me parece que eso no es sano. Si es sano, celebro y fomento la participación de personas nuevas en la política, por eso me parece que ante este resultado electoral cuanto menos deberían sostener esa participación en el tiempo. También deseo y anhelo profundamente que Juan Miguel Cumba el 10 de diciembre asuma su banca como concejal y en lo sucesivo vaya y trabaje como Edilpe Huajense, que vaya a las comisiones, a las reuniones de comisión, perdón, que luego vaya a las sesiones del recinto. Caso contrario, me parece que estaríamos cometiendo una estafa electoral. Pero insisto, para terminar con este análisis de la elección local o de la oposición en particular, creo que una vez más, como lo vengo sosteniendo en mis reiteradas entrevistas, la oposición en Pebojo no tuvo la capacidad de construir una alternativa política superadora. Es más, la síntesis que a mí se me ocurre decirte, Andrea, es que el antisurrismo los fanatiza, les obnibula la razón y les envenena el alma. Entonces, desde ahí, desde esa concepción, desde esa construcción política basada fundamentalmente en el deseo de que el otro sea eliminado o sea desterrado o basada en el odio, en términos políticos no personales, no conduce a nada. Nosotros tenemos que construir desde el amor, desde la propuesta, desde el consenso, desde el diálogo. Yo creo que solo desde esa perspectiva podemos construir, vaya la redundancia, un partido de Pebojo más justo y más inclusivo. Bueno, yendo a las candidaturas testimoniales en varias oportunidades a lo largo de los años, te has expresado de la misma manera, incluso cuando el propio oficialismo también tuvo candidaturas testimoniales y fuiste de los que salieron a pedir justamente que se cumpla, ¿no? Con esto de presentarse como candidato para cumplir con el rol que el voto les asigna. Volvo al principio de lo que te dije en la nota. Son más las coincidencias que tengo con el intendente que las diferencias. Esa puede ser una. Bien. Bien. Mateo, también querías hacer un análisis de lo que fue la elección a nivel nacional. Sí, por supuesto. Creo que fue una elección absolutamente atípica en un contexto cuanto menos singular. Vos, en una oportunidad, me preguntaste, no solo vos, sino varios periodistas, ¿por qué Sergio Massa no hacía hoy lo que dice que quiere o va a hacer a partir del 10 de diciembre si es presidente? Y yo te respondí con claridad y me gustaría volver a hacerlo, porque no es el presidente. Sergio Massa es el ministro de Economía que con mucha valentía y con mucho coraje pudiendo haberse quedado en la comodidad de la Cámara de Diputados, el 3 de agosto del año pasado decidió ponerse al frente de la cartera. Es el ministro de Economía del presidente Alberto Fernández, que después la historia se encargará de juzgar si su gestión ha sido buena, mala o regular. Y justamente, Sergio no puede, dado el régimen presidencialista que tiene la República Argentina, dada la legitimidad que solo te la confieren las urnas que tiene que tener un presidente, no puede tomar decisiones como si lo fuese. Por eso creo que si Sergio resulta finalmente quien gane, resulta ser quien gane, perdón, el balotaje, comenzará a partir del 10 de diciembre su gobierno, como él lo dice con mucha claridad, porque a partir de allí, él sí podrá ser quien determine la política económica, la política internacional, la política en materia de deportes, de educación, de cultura. Es necesario que la sociedad entienda esto, porque si no pareciese ser que Sergio es un demagogo, que no hace lo que dice que va a hacer a partir de ahora. No lo hace tan sencillamente porque no es el presidente de la nación. Fíjense que él habla con mucha responsabilidad y con mucha claridad respecto de la necesidad que tenemos como argentinos y argentinas, si lo que realmente pretendemos es construir una patria justa, libre y soberana, es llamar a partir del 10 de diciembre, insisto, si eventualmente la sociedad argentina le confiere semejante responsabilidad, a un gobierno de unidad nacional. Porque necesitamos generar condiciones de consenso, de diálogo, de pluralidad de voces, de ponernos de acuerdo entre aquellos hombres y mujeres que verdaderamente deseamos una Argentina sana y próspera, de ponernos de acuerdo, como te decía, en no menos de 10 políticas públicas a través de las cuales podamos comenzar a poner a la Argentina de pie. Respecto de Sergio, digo, a mí me avala una década al lado de él. Yo no soy un militante del masismo por conveniencia o por contexto. Lo soy por convicción. Yo creo profundamente en Sergio Massa desde hace prácticamente 10 años. Estoy convencido de que es un hombre de Estado, de que tiene una inmensa trayectoria, pero fundamentalmente una extraordinaria formación política, que conoce el manejo de la cosa pública como pocos, que es un dirigente noble, capaz, es un dirigente sensible, y que además, como te dije hoy, tiene la valentía y el coraje necesario para liderar la Argentina que viene. Esto no es un dato menor. A mí me duele muchísimo y me llama también poderosamente la atención el nivel de crispación que en algunos aspectos de la sociedad existe, el nivel de violencia discursiva en términos políticos. Me parece que lo que tenemos que construir es paz social, concordia y armonía, porque la verdad es que el escenario es muy, pero muy complejo. Mirá, Andrea, en estos últimos 30 días en los que nosotros hicimos una aceleración de nuestra campaña, recuperando la militancia territorial, en el bajo llano del territorio, digamos, en ese concepto de casa por casa, barrio por barrio, yo planteaba algo muy sencillo. Lo primero que le decía al vecino o a la vecina, con quien hablo permanentemente, no solo en coyunturas o en contextos previos a una elección, uno es consciente de la situación compleja y de la situación dramática que estamos viviendo, fundamentalmente en términos económicos y sociales. Ahora, cuando uno trata de llegar a la conclusión de por qué arribamos así hasta acá, y es honesto en la respuesta, lo cierto es que no hay una sola causa, hay una multiplicidad de factores. Y yo los dividiría en dos. Los internos derivados de nuestros propios errores, porque los cometimos y muchos, y por ellos con el corazón en la mano tenemos que pedir perdón, pero también hay factores externos. Uno no puede soslayar, Andrea, si es realmente objetivo y tiene un espíritu crítico, la deuda contraída por Macri con el FMI, porque eso generó, más allá de que se contrajo de manera obscena e inmoral, pero fundamentalmente, y lo más grave aún, de espaldas al pueblo argentino, eso contrajo muchos condicionamientos de nuestra soberanía económica y de nuestra política económica. Lo más triste aún es que esa plata se fugó, ni siquiera la vemos en rutas, en hospitales o en escuelas. Lo segundo, la pandemia. No podemos ignorar las consecuencias gravosas. Las principales, la muerte, y las accesorias, o tan principales como ella, la economía. No podemos soslayar las consecuencias del impacto que tiene en nuestra política económica una guerra, y mucho menos aún el impacto que tiene, en términos macroeconómicos, una sequía, que ha sido desde los registros pluviales, la más importante de los últimos 100 años, en términos de privarnos de generar exportaciones del sector agropecuario, que luego, por ende, implican posibilidades de tener mayores reservas. Entonces, a mí me parece que lo que comienza, en el caso de que Sergio Massa sea elegido presidente de los argentinos, es un nuevo país. Estoy plenamente convencido de eso, y además, en poquitos días, el 19 de noviembre, nuestro pueblo va a tener que elegir entre dos modelos de país que además de tener sus candidatos un diferencial discursivo absoluto, tienen una forma de pensar la Argentina diametralmente opuesta. Massa representa el diálogo, la experiencia, la templanza, el conocimiento del funcionamiento del Estado, la experiencia política. Cree, sueña y piensa con un país en el que pueda desarrollarse con muchísimas condiciones de previsibilidad su economía en términos productivos, en términos de consumo, en términos de desarrollo. Nosotros vamos a representar a las mayorías más desprotegidas de nuestra patria. Creemos profundamente en la doctrina que nos ha dejado el general Perón. Creemos en la movilidad social ascendente, creemos en la justicia social, creemos en la independencia económica, pero fundamentalmente en la soberanía política. Y del otro lado, vamos a tener a mi ley. Mi ley representa la irresponsabilidad, la inexperiencia, la violencia discursiva, el odio a las mujeres, la venta libre de órganos, la aportación libre de armas, la contaminación de los ríos, el arancelamiento de la universidad pública, que debe ser pública, gratuita y de calidad, representa el regreso de las AFJP, representa a las minorías intensas. Mi ley es ni más ni menos que el emergente de una Argentina que con causa encuentra hoy frustración, desesperanza y ha quedado, si se quiere, encantada con este falso profeta, con este hombre poco democrático, con una persona que construye desde el desequilibrio emocional, basta con mirar quién rodea a Javier mi ley. Y a mí, lejos de preocuparme, porque yo creo que eso se debe combatir en el buen sentido de la expresión con política, con militancia, con ideas de país, con igualdad de oportunidades. No se debe combatir descendiendo al barro como permanentemente el candidato libertario nos invita a hacer. Nosotros tenemos por delante, si Dios quiere, la enorme responsabilidad y el inmenso desafío de construir una Argentina para todos y todas, de construir una Argentina con paz social, pero fundamentalmente una Argentina próspera y esperanzadora. Mateo, como siempre, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Gracias a usted, Andrea. Que tengas buen día. Mateo Rossi, militante del Frente Renovador, referente también del oficialismo local, haciendo un análisis de lo ocurrido en las elecciones a nivel local y a nivel nacional. Gracias.